¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Si Gracias por ver el video 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 ¡Gracias 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 por ver el video! 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 En breve viene un nuevo En un indicamiento de su dios En bajo diado nuevo En un nuevo año de mi vida ¡Feliz cumpleaños a Karla! ¡Feliz cumpleaños a Karla! ¡Y sus tiempos en Paramos! ¡Esto es la única programación en batería, magia, hospitalidad morada! Te harté de mis voces, sintetizadores, cantos sociales, magia, amiguita, Chumbo, Juana. Bueno, gracias por venir, estamos trabajando en un disco nuevo con un queridísimo amigo, Martín Minervini, Bueno, esta es la Spongebob, gracias por venir. Nuestra música está en todos lados. Milagro digital. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Así que esto también es maravilloso Gracias a Frank Por el hermoso sonido Gracias a Azlar Gracias a Gonzalo Soleimano Y la producción de Agar Y la mayoría de toda la gente que trabaja acá El señor iluminador No recuerdo su nombre Pero creo que era con P Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Bueno, muchas gracias por venir amigos. Adiós. 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 ¡Fuego! ¡Fuego! Mira, mucho lie. ¡Fuego! Podrán. Adiós. Gracias por ver el video.